Es prácticamente un duende, nada más que aquí, así le dicen en Yucatán, aluches, pero en teoría es un duende. Me voy a estar quedando en silencio banda, suerte Kalin, gracias doña Abuela, gracias Emma Rodríguez, gracias por distribuir. Aquí se hace, es eso, es prácticamente un duende, nada más que aquí aluch viene siendo un término maya, pero es prácticamente eso, es un duende. Y se rumora que los duendes o los aluches cuidan las zonas arqueológicas, así como cuidan los terrenos, las milpas, los sembradillos, todas esas cosas. Me voy a quedar un rato en silencio para ver qué tanto se puede escuchar y qué es lo que podemos captar. Vamos a dejar la lámpara azul aquí a ver qué onda. Vamos a dejar la lámpara azul aquí a ver qué onda. Y pues, ayúdenme con sus capturas banda, por favor, toda gente hermosa, apóyeme con sus capturas a ver qué se puede captar, a ver qué se puede somar por ahí. Así, distribuyan banda, ayúdenme a distribuir. Marivá, hola, buenas noches, bienvenida, saludos Marivá, gracias por estar aquí. Marivá, hola, buenas noches, bienvenida. Con gusto, gracias, gracias a ti Mari. Marivá, hola, buenas noches. Marivá, hola, buenas noches, bienvenida. Marivá, hola, buenas noches, bienvenida. Ayúdenme a distribuir Banda por favor Chicas lindas igual Ayúdenme a distribuir Gracias por estar aquí Bueno ahora sí Vamos a lo bueno Siguen los niños Rodeándolo Tranquilos no importa Ayúdenme a distribuir Banda por favor Distribuyan distribuyan Les recuerdo que estoy solo Vamos apoyando Kalim Y vayan dejando su reacción Gracias Emma Rodríguez Claro que sí Aurora Blancas Es muy valiente de ir solo Pues En parte sí Doña Aurora Porque ya conozco esta locación Y pues Es lo que me da un poco de confianza Ya sé por dónde moverme Pero si fuera una locación desconocida Pues no Principalmente Una vez que conozca la locación Pues ya puedo venir solo Porque ya sé dónde meterme Ya sé por dónde huir Ya sé por dónde esconderme Esa es la ventaja Pues se lo digo a todos los urbex Si van a ir solos a una locación Como consejo Conozcan bien la locación Una vez que conozcas bien la locación Pues ya no importa No pasa nada Hay más Ventajas Ay no importa Ay plana Hay muchos moscos. Ayúdeme a distribuir banda, por favor. Un día te acompañaré, Kalin. Ah, gracias Leti. De hecho, Leti, tengo planeado invitarte a una locación, pero que no sea... No a este tipo, porque esta no es apropiada para cualquiera. Una más, un poco más relax. No manches, ¿escucharon eso? Anda. A la madre. ¿Escucharon eso? Escuché... Ay. No manchen. ¿Lo están escuchando o solo yo lo estoy escuchando? Ah, muchas gracias, Emma Rodríguez. Mami, ¿qué pedo fue eso? Se escuchó una niña, dice Emma Rodríguez. Bueno, niña o niño, no sé qué haya sido, pero es el caso que se escuchó un niño. Y se escucharon niños. Ya ven que las... Que el grito de un niño y una niña, pues es igual. Voz de niña soy yo. Verdes. ¿Qué... ¿Qué onda con eso? Verdes. ¿Qué pido? Bueno, aquí les voy a mostrar un pozo. Son gritos, dice Leti. Exacto, Emma Rodríguez. El caso es que son niños, independientemente si es niña o niño. El caso es que fueran varios niños. Y los sigo escuchando. Y los perros se están alborotando. Y eso es lo que me sacó de onda. Aquí hay un pozo. Y aquí es como que un bebedero. A la bestia. No manches. Aquí tenemos un pozo. Cada día se pone más intenso, comenta Leti. Así es, Leti. Cuántas arañas. Y no son este... Y no son mis tías. Ay, güey. Vean esto. Giselle, ¿no? Pobres arañas, dice él. Está tétrico, comenta Emma. Así es, Emma. Está tétrico esta onda. Ay, esos duendes de verdad que me están moleste y moleste. Sí, eran niños los que están. Pues eso se escucha, Mari. Se escuchan ruidos de niños. Ay. Aquí no hay paso. Ya no. Con cuidado, me dice Leti. Claro que sí, Leti. Bueno, vamos a salir por aquí porque no era este camino para llegar. Al camino al árbol de las muñecas. Rayos. Vamos. Vamos a distribuir. van a distribuyan distribuyan aurora blancas con cuidado calín sabes que ahí está feo así es doña aurora si lo si lo tengo en cuenta calín ahí hay una energía tétrica así es ayuda a distribuir banda por favor Wendy Tasha Kiara Góngora saludos a Wendy Tasha Kiara Góngora si está aquí andate a la mierda que fue eso Sahar Abdala hubieras llevado a Josh si si está programado una exploración a Josh pero Josh es medio niña en el sentido de que se fresera mucho es un emo fresón así que recuerden banda pronto estaré voy a traer al a un cuate que es emo a una exploración nunca había se imaginan salir a explorar con un emo en ese pozo si había niños y allí mataron pelan ah perdiz como que algo quiere verdes verdes Sahar Abdala como no es metalero es más emo verdes bueno banda creo que solo voy a llegar al parque de las muñecas hay mierda aquí hay algo aquí banda aquí será algo que está aquí escucho un aleteo banda no sé si sea un ave o sea una ay que pedo es una energía de una mujer pero no pasará nada no pues sería un placer Emma pero lástima que no estás aquí pero si llegas a venir un día a Mérida pues con gusto la verdad ahora si es una energía pues confiaré en la protección de Giselle es una energía Leti no vaya a ser un vivo Dice pues Si es un vivo Ahí vemos como nos toca Claro que si a Tanque estamos pendientes Para ir al cementerio Claro que si no se ha olvidado No se ha olvidado No se ha olvidado ¿Por qué? Ya vamos a llegar banda Sigamos distribuyendo Ya estamos llegando Donde están las muñecas Listo, llegamos Vi una ballesta increíble En la tienda de campismo Pero creo que no es legal usarla Sin embargo te vería muy cool con eso en la mano Voy a tomar en cuenta Lo que dices ahora Voy a empezar a andar con un arma Pero para los vivos No para las energías Ya ahora Ya ahora si se trata de las energías Pues confío Cuando se trata de energías Confío en los especialistas Que me protejan Pero con vivos Ahí vemos como nos toca Vamos a ver Vamos a ver bueno banda ya estamos aquí ya llegamos donde están las las muñecas este es otra es otro camino para entrar a las muñecas es un poco más largo pero menos peligroso tal vez con un gas algo puedes tener en la mano así es mar y así habla sahara bueno ahora sí banda vamos a ver dónde están las muñecas ven eso banda ahí están las muñecas hacen máquinas tiraron una qué onda cuida su espalda ven eso banda qué pedo esta muñeca estaba colgada así como lo ven estaba colgada alguien vino y la bien rompieron este rompieron esta rama donde estaba colgada así es Giselle vamos a hacer una un urbex para ti para tu cumpleaños vean esto banda qué pedo me ha caído un muñequito a la madre alguien rompió esto vean la muñeca está ya tirada esa muñeca que ven allá tirada Giselle todavía tiré la soga estaba colgada esta muñeca estaba colgada colgada desde por acá más o menos alguien vino y alguien vino y la rompió alguien vino y la tiró o pudo haber sido el viento no sé pero el caso es que ahorita está en el piso vean aquí está la otra muñeca Mario va siento la energía de un hombre cuídate vean cómo se mueve esa muñeca banda y no hay aire ayúdenme a distribuir banda distribuyan distribuyan el muñeco vudú supuesto muñeco vudú Mario va sigue detrás de usted el muñequito este si ya me voy a salir ya me han dicho que me salga está bien está bien ahorita me salgo y quería irme al rancho de los pavos igual pero bueno pero María Costa ten cuidado Cali gracias gracias a toda la banda gracias a todas gracias a todos por preocuparse por mí al parecer esa muñeca alguien vino y la tiró no creo que haya sido viento vean cómo se mueve y no hay aire apenas se mueve gracias a toda la banda que me está acompañando aquí en el live y muchas gracias a todos los que están distribuyendo verdes vean eso y no hay aire vean casi no se mueven las hojas verdes Maribá comenta que en ese lugar llega una señora mayor a hacer trabajos no lo dudo la verdad no lo dudo se rumora se dice que aquí es bien hacer brujería y si y no dudo que es solo una señora yo pienso que vienen varios varios brujos aquí yo pienso que es más de una más de uno bueno banda creo que ya vamos a salir de este lugar vamos a proceder a salir acá hay un calzón la logro ver a esa señora dice Maribá llega todos los días por eso es tan fuerte la energía de allá acá hay unos zapatos tirados vean todo lo que hay aquí zapatos pensé que era alguien blusas no es una locura esto bueno llegó la hora de salir banda gracias a todos los que estuvieron en este gracias a todos gracias a todos los de la banda que me estuvieron acompañando hoy a todas esas bellas damiselas a todas esas bellas damas que me estuvieron acompañando gracias se los agradezco mucho a todos los seguidores ya es hora de salir de la locación porque la neta si vengo solo y pues la neta si ya estoy sintiendo mala mala vibra acá el buen tanque calín puede llegar al cementerio de misdebalán porque está libre de máscara más si no que no me recuerdes eso tanque me causa vergüenza pero si si puedo llegar vean 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 lo que uno puede encontrar esto banda vean todo este resto y estos huesos esta locación está llena de huesos banda llena de restos afortunadamente todavía aquí en facebook lo puedes enfocar y no te y no te tiran aurora blancas así es hay otro nos acompaña otro rehabilitado pero ya saben este al final le cuentas todos pero esperamos después de salirnos de ahí pero bueno ya no vamos a hablar mal del tema rollo calle en boca así yo te comprendo rollo bueno ahora si ya vamos saliendo anda ay 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 ¡Ay! ahora si salimos con bien banda maldita no se como se me ocurre meterme a este lugar yo solo quien será 12N7R no se Aurora no se Doña Aurora pero creo que ya tengo una idea de quien esta Fuchi la neta si Giselle ahora si banda ya salimos Leti con cuidado Kalin no te preocupes Leti ya estuvo ya se acabo ya se acabo ya estamos fuera vamos a ir un rato mas a la zona arqueológica y de ahi estuvo nos despedimos mientras compartan perdón mientras distribuyan comenten distribuyan denle like ahi esta ya salimos todo eso dice di Miren, acá hay un caminito Tienen hecho un caminito aquí No sé qué signifique Invita, dice Aurora Doña Aurora Claro que sí, Doña Aurora Qué onda es con este caminito ¿Por qué lo habrán puesto? ¿Tendrá algún significado? Tal vez quieran representar un sagbe Ah, puede ser, Sahara Cali no está más o menos allí No, aquí sí está un poco bajo Esta es la primera zona Es la zona arqueológica Donde aquí sí hay actividad Pero aquí como que se siente un poco menos Ya cuando entras al mero monte Por donde están las muñecas Es donde se siente lo fuerte Glenda Castaneda Hola, buenas noches Hola Glenda, bienvenida Gracias por estar aquí Saludos Esto es lo que Podría decir que es una pirámide O una Distribuido Gracias Glenda Vamos a subirla Para ir de día Ya viene Leti Tengo hecho Scouting Tengo hecho dos Exploraciones de día Aquí Estamos en la parte de arriba Estamos en la parte de arriba Ah, me raspí Wow Wow Y este es otro Asentamiento De la zona arqueológica Cuidado Calín Dice Giselle Claro que sí Giselle Recuérdame tu cumpleaños Giselle Es 3 de julio Para que te haga un urbex Ya está muriendo el efecto El repelente Ya me están empezando a comer Los moscos Ya voy a estar un rato más Y me voy a salir Rayos 3 de julio Así es Giselle Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Cualquier Cualquier Arque Cualquier No Gracias.